volvimos we're back estamos estamos de vuelta bueno entonces decíamos que estábamos con el señor Terry con el gran Ale Vásquez acá una eminencia en nuestro taller y allá a la vuelta está Romero que está escondido porque tiene como una especie tiene pánico escénico sí y estábamos más allá de probar la nueva cajita del señor Ale una cajita que tiene un Gouvernor y un AC30 los cuales un B30 perdón y el problema no nosotros tenemos yo tengo un problema personal con los parlantes como Emine como que me suena como muy corneta pero a ustedes les gusta un día yo los tenía y grabando un disco no me acuerdo en qué disco pero no les tenía mucha fe y la verdad que sobre todo igual no para no tanto para las disto no era para más los climas para los sí un parlante que tiene bastante más agudos que un B30 sí como más medio medio si tiene otra información eso estoy de acuerdo tiene como otra información yo tomarlo un poquito pero es un par muy yo solo para mis aumentos pero con un Fender ¿no? con un Showman se llevaba muy bien para los Cleanseves hay muchos graves por ejemplo un Showman bueno Fender usó en un tiempo sí Soldano usó Eminence sí Soldano venía equipado con Eminence pero y tu caja también era cerrada caja cerrada y eso los medios complementaban un poquitito igual de Wallet me lo mío ya es una cuestión más de capricho que de cuestión científica porque hay algunos Eminence que sí me gustaban tuve como un GB12 que me gustaba estaba bien y para Fender son mucho más compatibles quizás que para Marshall hay un parlante también famoso también de ellos el Cannabis Rex después el Red Coat la serie Red Coat el Google me dice el señor Tigre de Bengala que te mando un abrazo desde Uruguay el señor este se dedica a la inseminación artificial el señor Tigre de Bengala el señor Tigre de Bengala ¿querías que lo cuentes? no 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 y bueno él lo pone lo pone no pero de ganado no de gente él lo pone se pone sus videos haciendo cosas entonces bueno un saludo ahí está entonces dice la tele es el traje que le queda bien a todos saludos de Santa Fe el señor Pirola te acordás que fuimos a larga vida la tele sí totalmente y es una Miranda es una Miranda tipo 50 sí butterscotch 52 tipo butterscotch muy linda dice abrazo para todos de Orestes y Bruno de DF Orestes sigue de viaje sí tiene como las millas de la tarjeta le debe alcanzar como para viajar a Plutón sí bueno estábamos acá con los chicos haciendo más allá de este tema de probar la caja estábamos haciendo una prueba interesante ¿qué era? un box AC30 acá todos se desarman en este taller o sea nada que todos cabezales todos cabezales box AC30 64 muy lindo muy lindo equipo Copper quizá el frente no sé si es original por el año pero puede ser transición tranquilamente si es Early 64 está muy bien el equipo este la verdad que además tiene los capuchones facheros y la verdad que está bárbaro este es otro equipo también AC30 también diferente este también es 64 es tiene el frente grey ¿sí? y exactamente los mismos controles o sea fíjense que no hay no hay diferencia en la parte funcional es más ni en la parte del circuito tampoco solamente como es transición la única diferencia que había era el frente y ninguno de los dos son top boost ¿no? ninguno de los dos son top boost y este que está acá ¿también es 84? este es 64 si pero es 64 barra 65 y este ya viene con el top boost agregado de fábrica que sería esto que ustedes ven acá ¿no? ahí está que es una valvulita más y un modulito que le agregaba box a sus equipos para agregarle una ecualización activa entonces fíjense los capacitores de los equipos están muy bien los tres ¿sí? los capacitores Wimas originales salvo este este es el mío particular o sea este se los cambiamos le puse unos mustard que no traía lo traía cambiado este también que es una belleza este tiene todos originales los Wimas lo único que tiene cambiado es algún potenciómetro pero realmente está muy conservado el circuito y nos dimos cuenta de que saludos Javi Viñas manda un beso Javi ¿qué conclusión llegamos? probamos los tres equipos bueno vos me dijiste una vez tenés que probarlo porque son todos todos distintos y aparte como llegan también ¿no? porque no todos tienen la posibilidad que sean todos originales que los trajes estén totalmente originales más allá de probar la diferencia con el top bus o no bueno cada uno tiene su colorcito como todos tienen un tono ¿no? que reconocemos de los Vox creo si Ale Ale decía hace un rato que era Wallflowers así intro Wallflowers a full yo también me parece que Wallflower es una banda que retrajo un sonido o sea volvió a poner en el spotlight un sonido que estaba como medio olvidado que era el crunch 60 pero bien entendido ese crunch amplio con mucho aire mucho aire profundidad y la definición de la cuerda y si fuera la guitarra hizo así sonó eso está buenísimo esto es muchacho claro y en realidad tiene como una cuestión interesante te puedo pedir un favor Esteban yo sé que te voy a echar los huevos fijate que si te voy a echar los huevos si te pongo un favor con Nico Nico Romero ayúdelo dele si ya sé traigan la caja que tiene el Nico Blue que están allá va un Blue y un Gold es la finita la finita es el parlante que va que maravilla de trabajo dice Renzo Coconia así hace un rato está mi amigo personal el señor Brian que Brian está siempre con nosotros está como yo creo que voy a abrir al taller un día y va a estar Brian acá también nos pidieron que toquemos un poco en el Top Boost en realidad yo les voy a decir una cosa el Top Boost este es mío este es de Terry pero al mío que es Top Boost lo veo mucho más usable para muchas cosas pero pierde un tono clásico de Vox que es el One Shot de Vox o sea tenés que perillearlo mucho para encontrar lo que acá encontrás muy fácil entonces es como que tenés que encontrarle la vuelta es más dúctil pero me parece que ese crunch que estábamos hablando hace un rato no te lo da así de entrada tenés como que perillearlo y puentearlo y además tiene un poquito más de gain también por el Top Boost esta valvulita extra siempre va a ser otro color y un poquito más de distorsión claro entonces a mí me gustaría yo he sacado muchos Top Boost gracias señor Tigre de Bengales ya que lo felicito por la información que subimos el Top Boost yo se lo sacaría es más hablamos también con un amigo de poder poder como bypasearlo en un punto eso estaría bueno totalmente va a trabajar con estudio me parece que está buenísimo acá Luciano me pregunta ¿qué opinión te merece el NT50 de Vox? el NT50 de Vox son los los nuevos equipos de Vox que te dan mucho más de lo que te cobran claro en Lightrain costo-beneficio está buenísimo tiene un muy lindo tono es recontra-grabador recontra-grabador y es un equipo que tiene como la cosa de Vox obviamente con fabricación moderna y con la distancia que eso conlleva o sea es un poco lo que yo puse cuando puse ahí información de por qué uno elige equipos vintage y por qué uno no elige equipos vintage a ver existe diferencia entre equipos vintage siempre los vintage suenan diferentes suenan mejor suenan peor y hay un factor fundamental que es el mantenimiento bien mantenido un equipo vintage yo creo que que nada tiene digamos algo parecido a lo que pasa digamos también con los procesadores de algún estudio ¿no? vos podés tener una consola con un channel trip vintage y eso la verdad que si está bien mantenido no hay que olvidarle y tiene que ver mucho con esto que vos decías de cómo llegás a encontrar un sonido ¿no? esos equipos son vos enchufás en ese canal y ya sabés que haces así y llegás al tope y se hacen algo con fabricación moderna que de alguna manera trata de encontrar ese ese color o ese timbre hay que buscarlo un poquitito más pero se llega se llega se llega yo creo que en realidad las cosas vintage tienen tienen una diferencia sónica pero tiene que ver con un montón de factores que yo ya puse en un informe que subí que tiene que ver los capacitores las nuevas normas de construcción que prohíben usar por ejemplo dispositivos ópticos que entonces el tremolo óptico de un fender te lo reemplazan por una placa SMD claro entonces claro obviamente un buen un buen showman blond puesto bien y vos necesitas un crunch fender y no hay mucho para donde entrarle digamos que convencen creo que de primeras los equipos así que no tenés que bueno creo que estaba diciendo lo mismo pero hay algo en el tono será porque no sé todos los discos que escuchamos se quedan grabados con eso pero realmente los audio son cálidos son distorsionados pero son ubicados no hay nada como que te sobran y te faltan y después la característica cuando escuchás un offender un buen box o algo lo tenés ahí revelado no tenés que andar inventando nada está ahí en un punto lo que me llamó la atención es eso cuando vos te parás frente a algún equipo que me pasó también con el equipo que es el padre de Chupacabras que es un equipo Yankee Boutique no me acuerdo cómo es el Gutzel pusimos un Gutzel y dije loco esto suena bien suena arriba de la media mucho arriba de la media entonces bueno tomamos un equipo moderno no necesitas ser vintage tomamos un equipo moderno para obtener digamos un buen audio lo que pasa que hay tres pilares que son medio inamovibles o sea vos escuchás un buen box y un Marshall ofend y se termina medio la discusión ahora después quizás sea complicado pasarlo a tape o sea grabarlo si yo creo que sobre todo en la grabación influyen un montón de cosas porque una cosa es tocar adelante del equipo recibiendo lo que te da el aire con el modelo parlante y otra cosa es el pre el micrófono si utilizas algún procesador externo o algo yo tuve una experiencia medio particular yo defino la L84 como una válvula muy grabadora o sea con la L84 mi experiencia de grabar guitarra vos tirás un 57 para arriba y vas directamente al control y grabás o sea no tenés ese tema de andar buscando el sweet spot que tiene la L34 que es muy picuda muy ¿no? o muy muy frazada muy redonda muy ¿no? me parece que la L84 tiene como una cuestión más de bueno el chupacabro mío creo que tiene eso claro tiene el L84 la verdad que pasó un poco esto ¿no? yo es el equipo por el cual arranco para buscar un sonido y que siempre no me voy de ahí porque ya lo pones y está bueno me parece que el L84 te vas a dar cuenta con este equipo que por ahí ahora lo vas a tener más a mano y lo vas a poder usar el L84 cuando está bien está muy bien para grabar o sea es como que no es medio imbatible ¿no? porque te saca te saca todo lo que te sobra a la hora de grabar y te da una una información de medios también por el tipo de de configuración de salida estos tienen configuración se llama catodvías no tienen vía viste que no se regula el vía yo te cambié las válvulas del tuyo y no regulamos vía claro porque el vía se regula solo a través justamente de una resistencia de catodvías el trémolo el trémolo el trémolo sí señor es el trémolo claro este es esta resistencia que está acá a ver si mi dedo a ver la cámara con el capacitor es la que polariza toda la etapa de salida entonces por eso no es necesario el vía y eso también se también se escucha porque el vía se corre dependiendo la intensidad de la señal o sea se acerca a un clase A en audio porque no pierde armónicos Cristian Violante también que te vi que estaba mirando por acá o está Pablo Gulló que grande Pablo tiene uno de estos que suena que te mata te destroza te destroza pero ve otro más que se van pasando para el otro lado todo lo que ahora como hay que trabajar sí o sí con micrófono o sea tanto en vivo o en un barcito ya ahora te microfonean en cualquier lado entonces el L34 medio que el L84 como que ya se hizo así de de dominio público pero bueno están los tres equipos la conclusión entonces a ver va a saturar un poco porque mi celular satura vamos a tratar de bajar el volumen en lo posible ahí está puesto el Bluetooth es el otro tenemos que ponerlo en el canal brillante y la caja está puesta sí bueno vamos a ver si funciona si funciona está bien está bien está bien está bien está bien está bien acabo el trémono ¿no? sí sí ¡Gracias! 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 ¿Ven que? ¿Al Nico Blue y al Nico Gold? fíjense que esta puesto en el high del brilliant cuando un equipo anda bien gente, el canal brillante se usa en Marshall se entra directamente al canal brillante sin puentear, no se puentea en este se puede puentear, por ejemplo, hacia el trémolo hacemos así y puenteamos al ganar el trémolo y el mix lo manejamos de acá cuando quiero de trémolo ahí está bueno, dice Cristian Violante que le agarraron ganas de conectar el suyo mandan saludos todos Pablito Bullot manda saludos a Terry y ahora vamos a pasar al otro cambiamos la caja claro, el otro cable y vamos a ver este que no es top boost y lo que van a notar es que tiene un solo sonido que está bárbaro digamos es un sonido crunch muy completo y muy rico clásico de los box igual se escucha bien o satura mucho porque el celular este cuando anda con la cámara común satura un montón está está conectando ah, no, no está enchufado el a ver, la caja sí o no no, la iba de esta mía ah, vamos a pasar al otro entonces por no enchufarlo lo vamos a quemar por no enchufarlo lo vamos a quemar jajaja suena bien, suena joya y 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 claro, tiene menos graves pero tiene lo grave que va al oido queda este, al micrófono queda este tiene más definida lo que vos decías de los medios y el balance de la campanita, digo no fret al equipo parecería tener un poquito menos de profundidad claro, si, parece que está corto un poquito más lo grave pero tienen esa cosita del crunch bo que es fácil de encontrar está en el canal bright, en el canal normal no 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 si hacemos al revés o sea, entremos por el entremos por el bright y salimos al normal se mezcla diferente ¡Gracias! Fíjense que las combinaciones de las entradas, entrar por el Bright, pasar acá, si quiero menos, por ejemplo, si hago así, también tengo menos influencia del canal normal, y acá... ¡Gracias! No, 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 no la velocidad y acá el tipo de vibrato uno es menos invasivo y el otro vibrato corta directamente este es un equipo particular donde influyen más, en muy pocos equipos pasa eso, influyen más las válvulas de salida que las válvulas de pre, o sea quizá en un Marshall vos cambias B1 te cambia todo el audio, acá cambias la que corresponde al canal puede ser B1 o B3 y no cambia tanto, no cambia tanto, si o sea cambia pero las L84 te cambian la vida o sea acá si, por ejemplo este tiene JJs, este tiene unas válvulas que son de Europa Central son Cyrix y este tiene General Electric, NOS, son tres válvulas diferentes también pero bueno, en resumen digamos vimos que hay que comprar uno de estos no, digamos me preguntaban ahí que pensamos de los chinos, de los nuevos lo que pasa es que los chinos es siempre como dicen los yankees, el great bank for the bank o sea, te dan mucho más de lo que realmente estás pagando, te dan un equipo que está bueno perdón, yo tengo, lo hemos usado también Ale, que yo antes de tener este, tenía un 97 creo que es un que decían Hawaii, qué sé yo, es bastante igual el chino, pero digo que salían unos sonidos muy lindos también la reedición 90 de Vox, es una excelente reedición, está hecha por Korg, que es la misma que hacía Marshall en aquel momento entonces vos agarrás un JTM-60 que es de Marshall, lo abrís y es igual a una reedición AC-30 de los 90 también, obviamente, hay algo acá que es un print del tono que es un poquito distinto, pero ese tenía AC-15 y AC-30 bueno, el AC-15 es otro animal no, Romero el AC-15 el AC-15 es otro bicho totalmente distinto venga, no se esconda, venga, no sea chiquilín, Romero tiene que andar tiene que andar escondiéndote, señora tenés que lucirte, vas a la... es más violento, es más enojado se enoja más rápido le das volumen y enseguida empezás a romper yo tengo muchas ganas de hacer un AC-15, te lo voy a decir así y hagamos esta es la relación que tenemos en nuestra empresa, digamos uno dice algo y el otro dice hagamos, nos tomamos un trago de cerveza cada uno y seguimos o sea, las reuniones son cortas se puede comparar con el mismísimo bicho si, si, el AC-15 es muy lindo tiene canal de leer con F-86 que a mi me gusta si si, y están ahora, están viniendo mejor las F-86 no tan microfónicas como antes la principal causa de que la sacaron era que era como ponerle un Neumann digamos, le hablabas a la válvula podías cantarle a la válvula y salías salías por el parlante pero bueno, ha sido todo desde aquí desde el oeste muchas gracias Ale por estar acá Terry, señor Romero y allá Esteban, que como verán es el único que nos mantiene es como el tango de la viejita que trabaja la viejita que trabaja y el otro que está en el hipódromo bueno, gracias a todos por ver el video